Bien amigos, ya estamos de regreso, como no, con mucho gusto, hoy tenemos nada más y nada menos que en el estudio al campeón 2014 para Cuernos Chuecos, de Paraná, Brasil, Washington, Benancio Suárez, ¿cómo está compa? Me da mucho gusto saludarte. Bien, bien, muchas gracias, igualmente, otra vez aquí. No, sí, claro, otra vez aquí, ya es tu casa, recuerda que Ultra Televisión, Canal 30, es la casa de Cuernos Chuecos, la casa oficial de Cuernos Chuecos, y después de haber obtenido el campeonato, bueno, pues, estás aquí en Aguascalientes nuevamente, y queremos platicar y saber tus impresiones, te vimos ahí en el ruedo, al bordo de las lágrimas, tuvimos la oportunidad de saludarte, ¿cómo vivió Washington, Latina? Pues no, pues, no hay cómo explicar ahorita, no, porque fue emocionado muy grande, pues, tú sabes, cuatro años ahí, lutando siempre, y lesiones todo año, y siempre llegan ahí un poquito atrás desde lo primero, pues, gracias a Dios, este año fue muy importante para mí, conseguí llegar bien a la final y conseguí hacer un nuevo adentro. Así es, cuatro años ya han pasado desde que Washington vino, estuvo aquí en su primer año de debut, hablaba muy poquito español, poco a poco lo fuimos llevando por las groserías, las clases del español. Washington, ¿qué sigue para ti? Hay que romper ahora los récords, hay que ser bicampeón, hay que ser campeón de finales, campeón de temporada, te vas a ir, porque también hay que crecer deportivamente, regresarás a Brasil, ¿cuáles son los planes? Ahora que ya conseguiste lo que durante cuatro años estabas luchando. Pues sí, pues, hay bastante logros todavía, no se queda aquí, hay que pelear bastante para siempre subir un nuevo gol de Basta, hay que superar barreras, hay que superar niveles, y año que viene he traído bastante ganas para ver qué pasa, y voy siempre a dar 100 por ciento mil para ver si se consiguió otro título. Excelente, Washington, una vez en el dos mil, y no más recuerdo, en el dos mil doce, cuando fuiste vaquero ultra, que no hubo suerte, estabas en ese año terrorífico, en cuestión de lesiones, estabas montando con un pie quebrado. Yo te lo dije en la entrevista, el rodeo, la rebanja. Así es, pues tarde o temprano, pues, a gente peleando, pues, siempre seguido adelante ahí, siempre con, batiendo a la misma puntita, siempre va, va, va suceder algo, ¿no? Pues, gracias a Dios este año, pues, sucedió, y sucedió muy bueno para mí, nada más que enseñar. En lo personal, Wash, eh, te casaste en México, vives en Poloquitlán, tienes una maravillosa compañera, la conocemos dentro y fuera de las arenas, eh, ¿qué te parece México? La sensación, la vida, te vas a regresar a Brasil, ya eres brasileño, México, ah, no, que, que, ¿cómo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, gracias a Dios, yo conseguí, pues, hacer mi vida aquí en México, y voy, voy a Brasil, pues, de vacaciones, ahorita, ahorita, al revés, voy para mi, mi país de vacaciones, no, no, de, 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 de Brasil a México, de vacaciones, al revés, pues, aquí me siento muy a gusto, muy contento, pues, conseguí lograr bastantes cosas en México, me siento muy a gusto en este país, y voy a seguir un tempito más aquí, en México. En Poloquitlán, en el Estado de México, en Washington, ¿cuál es el gran sueño? Ahora que se ha conseguido la primera meta por la que tú viniste a ser el campeón del turno para Cardofecos, ¿cuál es el proyecto inmediato para ti? ¿Te vas a ir a Estados Unidos? ¿Todo mundo quiere ir a las grandes ligas de Estados Unidos? ¿Está dentro de tu mente? Sí, pues, creo que todos, todos están dentro de tu mente, no solo los jinetes de aquí, de México, de Brasil, de todos lados, hay que poner una meta, pues, la meta de Brasil alcanzó esta, ahora hay que superar otra, hay que ir a Estados Unidos y conseguir lograr algo igual conseguir lograr aquí, seguir adelante allá también, como los buenos jinetes, hay que superar limites, hay que buscar siempre limites, siempre barreras para superar, y gracias a Dios, este año fue bastante bueno para mí, ojalá que el año que viene sea igual, y voy a seguir superando bastante barreras, pues, poner una meta para alcanzar, igual que los jinetes de México. Oye, Guax, cuatro finales, ya tienes cuatro años, cuatro finales, siempre, siempre en segundos, siempre es campeón, a pesar de todo, siempre estuvo en el segundo, en el segundo, tanto en temporada como para finales, nunca se le daba hasta este momento. Guax, ¿qué te pareció la final en Aguascalientes? Por primera vez sale de Querétaro, ¿qué te pareció? Pues, fue una experiencia muy buena para nosotros, no solo como los jinetes, como la empresa también, porque cambiar la final, salir de Querétaro, que es la casa de Cornochecos, y vien a querer, es un reto, es un desafío que, gracias a Dios, superó a Cornochecos, superó a nosotros, y ahí también estaba un poco muy fenómeno, que Aguascalientes, en la verdad, sí, es muy pesado para nosotros, porque la plaza es de seis mil gente, y sí, es bastante emocionante montar aquí, y gracias a Dios, vamos a ver qué pasa allá, porque la emoción es muy grande, y gracias a Dios conseguimos ahí, superar, colocar en parte la emoción, y gracias a Dios, sobre todo. Hablando de lo deportivo, montaste seis toros para poder adjudicarte la camioneta, una camioneta espectacular, ¿cuál toro fue el que más te gustó de este sorteo? El del desafío Ford, o sea, si venías enrachado, te lo acabaste, espectacular, recuérdame, ¿cuál toro fue el del desafío del 2014? El desafío, creo, fue, no voy a recordar, la verdad, de ahí estaba, era un tour negrito, pero no voy a recordar, todo lo que más me gustó fue, fue mantequilla, mantequilla, que monté en el primer round aquí, en la final, es un tour que monté cuatro veces, durante todo el tour, y las cuatro veces me dio dinero, me dio el primer lugar, y aquí igual, estoy bien montado, y conseguí lograr los ocho segundos, y lo logré, estoy muy contento, tú eres muy bueno, muy rápido, y es muy bueno. Oh, wow. También por ahí ganaste en varias ciudades del país, Pachuca fue creo que la última donde ganaste, fueron seis etapas, seis etapas, que levantaste la mano en primer lugar, más o menos, ¿no? No, no cifra exacta, más o menos, ¿cuánto nos llevamos a la moza en cuestión de dinero? ¿Cuánto ganaste en el año? Todo año con la camioneta, todo, más de mil millones de pesos, y fuera, fuera, tenga camioneta en todo, en todo, en todo, en todo tour, y ganar con 300. No, vale la pena, ¿no? Vale la pena, y da para los taquitos ahí. A los taquitos. Bueno, aquí están, aquí están las palabras, las impresiones, después de haber conseguido el título del campeón de temporada 2014, Washington Venancio regresa a Aguascalientes. ¿Qué le quieres decir a la gente de Aguascalientes, que estuvo presente, y la que no estuvo presente? No, pues, da muchas gracias, porque siempre estuve aquí, siempre venía, los cuatro años que vine aquí, siempre, siempre me apoyaron, por ser extranjero, siempre vi apoyo, el cariño de las personas de Aguascalientes, pues muy agradecido. Muchas gracias, esto no es solo mío, es de todos ustedes, de tú también, que siempre estuve ahí, atrás de los cajones, de la blanca y todo. Entonces, este título no es solo mío, es de todos ustedes, muchas gracias. Hombre, muy guay, si es que aparte, un vaquero, una persona honorable, un buen ser humano, un buen amigo, excelente persona, un caballero dentro y fuera de las arenas, Washington Venancio, México, brasileño, ya lo puedo decir, ¿no? Así es, no, pues, estoy muy contento, y ahí sigue adelante aquí, amo mucho mi país, porque también amo mucho aquí México, es un país excepcional. Un país de cosas muy hermosas, lo que pasa, a veces hay algo, algo que es, pero no, no deja de ser un país muy hermoso. Así es, ya lo dijo Washington Venancio, ya comenzó la temporada 2015, empezó allá en el estado de Michoacán, en La Piedad, si no mal recuerdo, y ¿cómo te fue? Bien, bien, gané, gané cuarta ya, y otra vez hay que seguir ahí, para ir despacito. Un excelente despacito. Lo veremos próximamente también aquí en Aguascalientes, por supuesto, ya lo sabe, el próximo año 2015 está lleno de sorpresas, con la empresa Cuernoselco, la más importante en el quimeteo de toro, a nivel Latinoamérica, Washington, pues ojalá, ojalá y podamos verte, en los primeros lugares de la tabla general, llegar a la final, y bueno, ahora romper récords, que lo tiene Gustavo Pedrero, porque es el primer campeón, es el único vaquero que tiene, campeón de finales, y campeón de temporada. Ojalá y veamos, algo en Washington, en esta historia. Hay que echar bastante trabajo, para hacerlo. Perfecto, aquí están las palabras de Washington Venancio, vamos a un video, y regresamos, regresamos, porque tenemos más sorpresas, aquí en las buenas, las malas, y el bambam, como dice el buen argelio, señor DJ, póngale play. Vamos a ver.